Ya, vamos Vamos, nos movemos ahí Eso, vamos, lado, lado Vamos Vamos, con esa sonrisa y estamos atrás ahí Uno Dos Tres Vamos, ahí Uno Vamos, con esa sonrisa y estamos atrás ahí Vamos, adelante con cadera Dos 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 Vamos, atrás hacemos Uno Dos Dos Se metimos igual ahí Eso, vamos, con esas caderas Dos Dos Se metimos Dos Se metimos igual a la derecha Eso Uno más Dos Bueno, e Ges Dos 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 Tres degrees Dos 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 Vaya Eso, vamos Ante, atrás, derecha, izquierda Vamos a seguir el elevador de brazos Vamos, doble, ahí, cadera No pierdes eso, bien, momento, vamos atrás, ahí Uno, uno, doble No emitimos cadera, eso Vamos, atrás Dice, eso, ahora, vamos Uno, doble, ahí, uno, uno, doble, uno más Vamos, ahí Primero con derecha, ahí Eso, cruzamos atrás Y vamos a derecha, ahí Uno, dos, eso, vamos, lado, lado Y cruzamos Vamos, adelante Eso Vamos, de nuevo Acuérdense, una cruza, adelante, atrás Derecha, izquierda, revide Vamos, primero con derecha, ahí Eso Cruzamos atrás Eso Prima, con derecha Vamos, cruzamos Eso Eso Acuérdense, que la vida es una sola Eso Vamos, ahí Vamos, adelante, atrás Vamos ¿Qué dices, mi gente? Acuérdense, que la vida es una sola Vamos Adelante, atrás Derecha, izquierda Eso Primero, derecha, lento, ahí Uno Dos Eso Cruzamos atrás Muy linda Vamos, ahí Eso Muy linda Que la vida es una sola Gracias por ver el video.